Hay caminos que al hombre derechos le parecen sin pensar que al final serán de muerte el camino del impío es como la oscuridad y tropieza el que prefiere por veredas caminar más bien aventurado es quien no siguió consejo malo ni caminó con pecadores ni se sentó con escarnecedores sino que la ley de Jehová halló delicia y prosperidad pues la palabra del Señor será la luz en su caminar pues la palabra del Señor será la luz en su caminar Si quieres en la vida tu camino prosperar no apartes de tu boca la palabra de verdad no sigas el camino del impío y su maldad apártate del mal sigue la senda hasta el final más bien aventurado es quien no siguió consejo malo ni caminó con pecadores ni se sentó con escarnecedores sino que en la ley de Jehová halló delicia y prosperidad pues la palabra del Señor será la luz en su caminar más bien aventurado es quien no siguió consejo malo ni caminó con pecadores ni se sentó con escarnecedores sino que en la ley de Jehová halló delicia y prosperidad pues la palabra del Señor será la luz en su caminar pues la palabra del Señor será la luz en su caminar licencioso ... ... ... ... Gracias por ver el video